¡Guau! Como veis, contamos con un código descuento Wild Gamer Así que si os interesa un servicio como este Este es el que más os recomiendo Link en la descripción Bendiciones en el último Esta semana en Bungee El de esta semana Esta semana en Bungee Había algo que no mencionamos Y es que aquí al final Básicamente teníamos un código morse Este era al final, porque hace unos días Habían obtenido la primera parte De un código morse que se notaba que era Un emblema, no eran tres letras al principio Letras y números, no, tres dígitos Y luego básicamente estuvieron Investigándote y por fin hemos recibido Esto que nos termina de dar El código, vale, entonces Tenemos un nuevo emblema Inspirado en Among Us, por cierto, o sea, referenciando a Among Us Pero probablemente Algunos ya lo tuvierais, así que para ello O sea, para hacer este vídeo algo más interesante Aquí tenéis todos los otros Emblemas y recompensas Exclusivas de Destiny 2 Que yo sepa, no falta ninguno, vale Suelo hacer un vídeo de estos cada año Reuniéndolos todos Pero como veis aquí, Destiny Bulletin Ha hecho una imagen reuniéndolos todos De una forma muy clara y concisa Así que si hay uno que te interesa más que otro Si hay cualquiera que te pueda faltar Aquí puedes ver la imagen Tienes el código al lado Así que es una forma perfecta de ir por todas las recompensas Estas vendrían a ser algunas de las últimas Que pudimos desbloquear Y esta es la de Among Us que os comento Vale, este de aquí abajo HN3 7K993G Todas estas recompensas las podéis canjear En Bungie.net En Bungie.net podéis ir directamente a vuestro perfil Vale, que esté linkeado con vuestra cuenta De Destiny Y simplemente vais a la partida de canje de códigos Que está aquí, o sea, vas a tu perfil Y aquí lo tenéis, canje de códigos Podéis ir aquí y canjearlos Dejaré directamente el link a esta página Abajo en la descripción para que vayáis directos Vale, simplemente tened vuestra cuenta activa No linkeada con vuestra cuenta de Destiny Y ya está Y como os digo Aquí teníais el resto de emblemas Vale, si os falta cualquiera Aquí podéis verlo Y os dejaré el link también Abajo en la descripción de esta imagen Y a todo lo mencionado Para que vayáis por ello Así que, con eso nos despedimos Shoutout a Destiny Bulletin Por hacer esta imagen Está curradísima La verdad es perfecto mostrarlo así De este modo Vale, os dejaré el link a eso también Para que los canjeis todos Y con eso nos despedimos Dicho eso, bendiciones Buen día, mejor semana De a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, otro se va a saber En vez de saber Adiós ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo! ¡Suscríbete si no lo estás en el próximo vídeo!